El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante, de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba. Para presionar a cualquier empresa que quiera comerciar o invertir en Cuba. Para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal con ese inmenso poderío a su favor contra la economía de nuestro país.